buenos días pedros cómo están sean bienvenidos a un vídeo más en este su canal fix urbana cnmx amigos el día de hoy tocó lluvia o bueno está chispeando amigos acabo de lavar la galaxy porque cada semana le doy su lavadita su mantenimiento precisamente para que duren más los componentes y bien con esas de los huracanes está un poco mojada el asfalto y ya se hace toda la biciclera rayos ni modo amigos se le va a volver a dar ese mantenimiento pero ya en una semana porque no sé cuánto tiempo duran estas lluvias ya que los huracanes vienen fuertes pero bueno ya no los aburro espero que les haya gustado el nuevo gracias gracias espero que les haya gustado a ustedes el nuevo intro que acabo de hacer amigos son vaya de diferentes pero bueno espero que les haya gustado a ustedes esta nueva versión de intro que traigo para todos ustedes va pedaderos así que sin más que decir ya me callo comencemos con este vídeo el clima no favorece de que nada bien amigos no es un clima muy favorable me voy a poner ahorita mejor el impermeable porque creanme que ya se está ya se empezó a sentir un poquito más fuerte la lluvia amigos y bueno por suerte vamos a ponérmelo va así que vamos para allá ya me agarro la lluvia ya vengo bien mojado del culito no más vamos a darle amigos ya falta poquita para llegar pero pinche lluvia está medio canica amigos vamos a darle vamos a darle bien amigos ya venimos de recoger los paquetes pero no más está bien cabrón amigos no sé si se alcanza a ver ahí enfrente cómo está la neblinota ya pasamos la primera bajada ya estamos por la segunda amigos que es la más pesada esta me costó ahorita trabajo subir porque se patinaba la llanta delantera digo la trasera y ahora si traigo peso traigo 50 paquetes pero no los voy a repartir el mismo día porque como está lloviendo y aparte de eso me tocó en el satélite entonces está medio cabrón hola borgo hola borgo oh 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 buen día estos frenos que le compré bueno más bien son de resina se me fue la palabra se me fue el nombre de la de los frenos ah se me olvidó suele pasar amigos suele pasar son de resina amigos y la verdad fue tan chido nada más que me hace falta un poquito ajustarlos debido a que tengo que meterle hasta ahora si hasta adentro para poder frenar ahhh el munich es un tormento se ponen los e se ponen los e púrale 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 jaja tu vuelta de treles jajaja vete 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 Aquí se hizo un pedo rodar amigo, no hacen lluvia Me encanta mamada para eso Vamos a repartir 25 paquetes hoy amigos, de las 50 que me dieron y esto es por la lluvia Que la neta si esta medio pesadita, ahorita ya se calmó pero si esta medio pesadita amigos Mi bicicleta ya esta toda mojada, toda Mas bien sucia 38, es aqui, ya me pase Regreso con ustedes Que miedo con el google maps amigos Me mando un sentido contrario Ah si se viene la lluvia Y no puedo sacar el celular Ok Hemos llegado amigos Ok Vamos a entregar otro negocio Esto de... Como se llama? La lluvia no esta bonita Está chido porque no hace calor Que es lo que prefiero que no haga calor Pero a la lluvia si trajo el celular Y no traigo portacelular de contra aguas, no es normal Que siempre traigo Pero bueno, vamos a hablar amigos Amigos no se si puedo lograr la ruta Que es la lluvia Esa hay una mas fuerte Es... Un poco de mi... Mi impermeable ahorita A ver si encuentro un... techito si me lo pongo a ver cuantos me puedo aventar amigos ay que hago tranquilidad vamos para allá amigos aquí entregamos otro amigos ahora vamos la ventaja de aquí es de que esta muy relax entonces no hay tanto problema con eso esta fuerte la lluvia bueno esta ya se brilla parece que traigo el micro ah si, mi madre no mas esta re feo hemos llegado amigos vean como ya esta de puerta mi bicicleta no mas ah si se fue esta madre no de rayas dejemos la cierta la regla que lleguemos a la casa jeje mamá que pedo si de plano eh de plano amigos regreso con ustedes este es el que se trae el muestro grandes eh si, si, si ah si es este jejeje vamos para acá vamos a sacar el coajete amigos tengo dos entregas para esta calle entonces nos entregamos este y despues el otro va ok hoy nos saco al periférico no mas no mas y luego así velocidad subiendo esta madre no mas cabrona no mas cabrona no mas cabrona este camioneta otro puto jaja vamos a ver que pasa no mas cabrona no mas cabrona no mas cabrona no mas cabrona ok amigos vengo caminando porque ya me encuentro ay wey no resbalé no encuentro el pinche numero el pinche numero bueno no mas es el de todo es el pin mojado vamos a preguntarnos que no se consigue ah genial A ver, dice como quieras Es mi pena Está chido Mira, me lo suelta Ay, se me acaba de presentar que le tocó al cliente y todo Voy a sacar el paquete No lo traje, amigos Yo creo que se quedó junto con los otros que voy a entregar mañana Pues ya ni pedo, amigos Pues ya mañana lo voy a tener que entregar Ay Se me olvidó, eh, así de plano No sé, se me traía O sea, por eso estaba en la ruta Pero yo creo que por salirme a las carreras Se me olvidó, ya sea en la sala O en el comedor, amigos Vamos a dejar otro Ya, amigos Ya, a ver si faltan poquitos paquetes Faltan como siete Estos bichos Estos bichos ahorita están Castrositas Ah, su pucha madre Que bellote Miren, amigos Ya llegamos a otro Como que se quita Se vuelve a poner la lluvia Es un desmadre Vamos a buscarlo Y regreso con ustedes Vamos a acordar Camino, amigos Mira, mis pies están bien mojados Mamá Hola, buenos días Con la señorita O el señor Dan Hidike Dan Hidike Komori Cruz ¿Quién lo busca? Eh, paquetería Paquetería Ya llegamos a otro, amigos Y vamos a tocarle, ¿va? No sé cuál sirva Es que hay dos tímidas No sé cuál Ahí está, sí Regreso con ustedes Vaya vieja Va pesadita la Subida Este es un asesino Así Vamos por ahí Hola, amigos Ya casi, casi, ya casi Faltan nada más Cuatro paquetes Ya me quiero mi casa, amigos Ya me cansé Son las tres de la tarde Son las tres de la tarde Es como les decía Ya hubiera terminado Estos paquetes Pero Por el tema de las subidas Es un pedo La verdad, amigos Tardas un poquito más de tiempo Que si hubiera sido recta, ¿saben? Entonces Ese es el pequeño detalle, amigos Las subidas Pero Pero de ahí afuera, amigos Si Si por mí fuera Ya hubiéramos terminado Esta ruta Desde hace una Dos horas Más o menos Yo creo que se me hubiera aventado Un poquito más De los 25 Que entregué hoy Me hubiera aventado Unos 30 más, amigos Pero bueno Hemos llegado Ya faltan los peladeros Ya faltan los peladeros Ya faltan los peladeros No me tocó venir por acá Es un pinche peligroso Muy peladero Muy peladero Muy peladero Muy peladero ¡Listo! No se me lo pendejo No, ya se hace Ya ni salió Hola, burgo Un coyote Me dejé esta bajadita chula El biker me venía haciendo ahí Vamos a darle, amigos Falta este y otro dos y ya Bueno, uno más Es doble el paquete Así que Vamos a darle, amigos Y bueno, pedroneros Ya vamos a entregar ahorita el Último paquete, es un paquete doble Yo los llevo hasta aquí Espero que les haya gustado este video Gracias por haber llegado hasta el final Y ya saben, amigos Echenme el paro Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Para que yo esté subiendo Constantemente Este tipo de Videos, ¿va? Nos vemos Nos vemos en un siguiente video Más Ya saben Aquí en su canal de Fix Urbana CDMX Cámara pedroneros Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!